Muchas gracias señora Presidenta, buenas noches para todos. En el día de hoy quería referirme a temas de mi querido Blanquillo. Por un lado, trasladar el deseo que tenemos muchos habitantes de esta localidad en que el Liceo sea nombrado Maestra María Gloria Alves, en homenaje a una de sus principales impulsoras, una gran figura para nuestra comunidad, madre, maestra, vecina, quien junto a otros referentes, como lo fueron el doctor Alejandro Sarachaga y su esposa Amelia, sembraron la ilusión, las ganas y el progreso en nuestro pueblo. Se ha elaborado una carta solicitando y fundamentando a las autoridades por qué consideramos que el Liceo merece llevar ese nombre. Actualmente se encuentra en la etapa de recolección de firmas, ya que se considera que es importante dar a conocer que la mayoría de los vecinos apoyamos dicha moción. Me comprometo a hacer llegar la carta a esta honorable junta y a las autoridades correspondientes. Por otra parte, presentar algunos proyectos e inquietudes que nos manifestaron un pequeño grupo de vecinos cuando junto a los ediles Francisco Baleta y Martín Vidalín visitamos la cooperativa de cerámica que funciona por allí en galpones de Afe. En primer lugar, corresponde felicitar por la importante tarea que llevan a cabo y agradecer que nos mostraran de primera mano los productos que allí se elaboran. Para Blanquillo, la tierra blanca o Caolín tiene un significado muy importante en su historia. Durante muchos años, este centro poblado fue reconocido como capital de la cerámica por esa magnífica riqueza que esconde debajo de esas tierras coloradas. Hace algún tiempo, el cierre de las canteras de Metzenicena significaron una caída económica, ya que decenas de familias perdieron su fuente laboral. A pesar de esto, tanto la cooperativa como el taller de cerámica continúan subsistiendo y trabajando para mostrar la riqueza de nuestro suelo. En este momento, la cooperativa sufre el desgaste de los dos hornos con los cuales cocinan las piezas. Uno dejó de funcionar ya hace algún tiempo y por tema de costos no lo han podido reparar. El otro, que es el que está funcionando, viene presentando muchos problemas en sus resistencias y requieren de un mantenimiento muy seguido. A pesar de todo esto y de dichos avatares, no impiden las ganas de mostrar sus productos. Además, tienen un ferviente deseo de anexar en la cooperativa un pequeño rincón cultural para mostrar la historia del pueblo, de sus personajes, el descubrimiento de la arcilla, los fósiles allí encontrados. Los motiva ofrecer a las nuevas generaciones y a los turitas que por allí pasan la historia de nuestro humilde pueblo. Pido que mis palabras pasen a la Comisión de Educación y Cultura de esta Junta, al señor Intendente Departamental, a los señores diputados por nuestro departamento y la solicitud de nombramiento del liceo al Ministerio de Educación y Cultura. Muchas gracias. Gracias.